Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal MIDE360, ya sabéis el canal donde la analítica digital sobre todo y también un poquito el marketing online es el protagonista y hoy vamos a hablar de un tema bastante peliagudo y que nos trae a todos un poco locos últimamente que es todo esto del funcionamiento de las herramientas sin cookies, pero sobre todo os voy a hablar de la funcionalidad consent mode que Google ha puesto en marcha para intentar recoger la información en la medida de lo posible pero sobre todo gestionar bien las cookies de las herramientas de Google y de otras por medio de esta implementación de una funcionalidad, de este consent mode que nos va a permitir un poco gestionar y ser capaces de tomar el control sobre nuestras cookies, aquellas que enviamos desde nuestro sitio web, que generamos desde nuestro sitio web para temas de analítica y publicitarias principalmente, de las que yo voy a hablar, hay otras posibles cookies que tenemos. Es un tema complejo porque tenemos que conectar nuestras etiquetas, esas con las que enviamos datos a Analytics o a Google Ads o a Facebook, etcétera, con el tipo de consentimiento que el usuario nos ha dejado y hacer que carguen o no las cookies en función de eso. Ya sabéis que hay una normativa que obliga a los sitios web y a las aplicaciones también a solicitar la aceptación por parte explícita, por parte del visitante, del usuario de nuestro sitio, del uso de cookies. Y además, bueno, un protocolo por el que debemos ofrecer la posibilidad a los usuarios de que acepten unas y otras no, etcétera, ¿no? Y esto pues genera problemas, genera problemas porque la mayoría de las herramientas que utilizamos para el marketing, para la analítica, para la conversión, para la creación de funnels, etcétera, pues utilizan cookies, utilizan cookies básicamente para conocer y diferenciar y guardar información de los usuarios y luego poder utilizarla, ¿no? Esto funciona mucho así y por lo tanto hace un poco cambiar de forma muy profunda las reglas del juego de cara a la medición, al envío de conversiones, a la generación de, por ejemplo, de audiencias para crear campañas publicitarias, etcétera, ¿no? Bueno, ese es el escenario que tenemos, hay mucha literatura sobre esto y más que saldrá, las empresas se están poniendo un poquito las pilas para ver de qué forma podemos intentar tener información similar a la que teníamos hasta ahora sin utilizar cookies o con un escenario en el que las cookies van a estar muy restringidas porque además de todo esto del mensaje de cookies, ya sabéis, y si no sabéis, os lo digo yo ahora, que los navegadores, iOS ya lo empieza a hacer y lo van a hacer Firefox, Chrome, etcétera, a partir de este año del que viene, van a bloquear directamente, por ejemplo, las cookies de terceros, las cookies publicitarias. Entonces, bueno, esto va a generar problemas y cambios importantes en la industria al que deberemos adaptarnos. Y Google ha puesto en marcha este sistema que se llama el Consent Mode y que es interesante que nos vayamos adaptando un poquito a él y que nos vayamos anticipando porque aunque ahora mismo, digamos, que no nos ofrece grandes ventajas a nivel de datos, ya si en Google Ads empezamos a ver y tal, sí que es verdad que nos va a ayudar a controlar mejor nuestras cookies de una forma relativamente sencilla y adaptarnos al futuro, ¿vale? Entonces, yo os animo a que vayáis, si utilizáis ya, si estáis ya restringiendo las cookies, que lo debéis hacer, que empecéis a utilizar el Consent Mode para todas las etiquetas, básicamente, ¿vale? Voy a pasar a presentar, bueno, aquí un poco de literatura sobre el tema, no os quiero volver muy locos, pero aquí habla un poco de lo que es el modo de consentimiento, está en fase beta, eso sí, lleva poquito tiempo funcionando y, de hecho, se ven cambios importantes de vez en cuando y tal sobre ello. Bueno, lo que nos permite el modo de consentimiento, que es la integración de una nueva etiqueta dentro de nuestra página web o un par de etiquetas, en realidad, lo que nos permite el modo de consentimiento es tener un control sobre las cookies, ¿no? De tal forma que es este propio nueva etiqueta que vamos a implementar la que se va a encargar de almacenar o no cookies en el navegador del usuario en función de la aceptación o no de las cookies en base al mensaje que nosotros hayamos presentado, ¿vale? Sí que es verdad que el modo de consentimiento, evidentemente, solo funciona correctamente en las herramientas de Google, Google Ads, Floodlight y Google Analytics, muy bien en Google Analytics 4, muy poco en Universal Analytics, pero bueno, y va a evolucionar hacia Google Analytics 4, esta es una de las grandes razones por las que ir avanzando hacia Google Analytics 4, ¿y qué hace realmente hacia estas herramientas? Bueno, pues lo que hace el consent mode cuando el usuario no acepta las cookies, cuando el usuario acepta las cookies no hay ningún problema, todo va a funcionar como hasta ahora, digamos, ¿eh? Todo funciona bien, el usuario acepta las cookies, las herramientas pueden dejar cookies y, por lo tanto, todo va a funcionar correctamente, al menos hasta que los navegadores las bloqueen o las bloqueen de otra forma que ahí no podríamos hacer gran cosa, ¿vale? El problema está cuando el usuario no acepta las cookies, ¿vale? En ese caso, Google se ha, bueno, inventado, vamos a decir, ha buscado un requiebro por medio de, en lugar de enviar lo que llamábamos hasta ahora hits, si el usuario no acepta las cookies, va a enviar una cosa que le llama o que le llamamos pings, ¿vale? Aquí viene un poquito explicado, ¿vale? Estos pings lo que le van a permitir a Google es enviar cierta información que no requiere de la identificación personal del usuario, por medio de una cookie, a las herramientas, de tal forma que con esa información va a hacer lo que él llama un modelo de datos, un modelado de esos datos, es decir, va a tener ahí un programa que, digamos, un algoritmo, un pensado, un programa, que un software o lo que sea, que lo va a gestionar y va a ser capaz de devolvernos cierta información de estos usuarios. La información que podrá enviar, bueno, aquí viene un poquito explicada, ¿no? Cierta información funcional, como, bueno, marcas de tiempo, el user agent del elemento, la URL, el sitio web, imaginaos, sobre la que se está trabajando, valores como el GCLID de campañas o el DCLID de DoubleClick, sí que los va a poder leer también, si están en el referral, cierta información booleana sobre el uso del consentimiento, números aleatorios generados directamente para enviar cierta información, etcétera. Y, bueno, información de la plataforma de algunos valores que es capaz de capturar sin necesidades de cookies ni nada parecido, ¿no? Valores del navegador, de cosas de este tipo, etcétera, ¿no? De tal forma que con esta información, pues, va a intentar hacer este modelado de datos y para darnos esa información que vamos a perder si el usuario no acepta las cookies, porque, en principio, si el usuario no acepta las cookies, no deberíamos cargar el código de Analytics, puesto que va a dejar una cookie, entonces no tendríamos visitas ni veríamos nada, y lo mismo pasaría con Google Ads, etcétera. Este va a cargar el código de Analytics, pero sin generar una cookie, gracias al consent mode. De tal forma que sí que hay cierta información que va a poder enviar y vamos a poder ver. Hoy en día, de momento, no se ve, pero nos prometen que en el futuro, vamos a tener esta información del modelo de datos y vamos a poder ver un poco cómo funciona todo esto, ¿vale? Básicamente, el consent mode lo que hace es dos cosas. Por defecto, cuando un usuario llega a nuestro sitio, va a tener, digamos que, el consentimiento hacia los datos, vamos a centrarnos en las de Google, ¿eh? Publicitarios y analíticos, publicitarios entrarían en Google Ads y Fluidlight, analíticos, perdón, Google Analytics, las va a tener denegadas, ¿vale? Aquí, dene ayer, ¿vale? Y en el momento en el que el usuario acepte, pasarán a aceptadas, a garante, ¿vale? Que es el caso en el que el usuario acepta todas. Puede aceptar solo unas y no las otras. Entonces, tendremos que ir jugando con esto para que, en un caso, acepte unas, acepte otras. Bueno, aquí en este sitio web podéis ver un poco lo que conseguimos en el momento en el que las acepta o qué pasa si no las acepta y todo esto, ¿no? Básicamente, bueno, tendremos esos pings si el usuario no las acepta, en el que hay cierta información. Sí que nos prometen que, por ejemplo, en Google Ads, las conversiones y tal, si se van a ver muy bien, vamos a ver en Google Analytics qué información obtenemos y si el usuario no se acepta, todo va a funcionar normal. Pero, sobre todo, gracias a esto, vamos a poder controlar que las cookies se carguen o no de una forma relativamente sencilla, ¿vale? Fijaros, yo tengo esto ya generado, os voy a mostrar un poquito cómo se haría esto. Tengo aquí un poco la documentación de cómo hacer esto con el código de GTAG. Aquí lo tenéis. Bueno, básicamente es este código, el código de GTAG, que había que cargar. Por defecto, en la página, al iniciarse, cargaríamos esta hasta que el usuario acepte las cookies, ¿vale? Estarían, ¿veis? Las hace Storage y hace Analytics, Storage, Denied, ¿no? Denegadas. Y luego, si el usuario las va aceptando, las iremos pasando en Update a Garanted, ¿vale? Y de tal forma que, si el usuario las acepta, ya las tendremos en Granted, ¿vale? Una parte muy importante de todo esto es que este código, el de aceptar o no, tener aceptadas las cookies, etc., debe cargarse siempre por delante del código de Analytics, de Google Ads o de Floodlight, ¿vale? Siempre tiene que estar lo primero y asegurarnos de que se carga lo primero. Esta es un poco la forma de hacerlo con el código de GTAG. Nosotros lo vamos a hacer aquí ahora con Tag Manager. Vais a ver que es relativamente sencillo. Además, en Tag Manager nos ha puesto una serie de herramientas Google para que podamos implementar esto todavía de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Podríamos añadir este código directamente con una etiqueta HTML y tal, pero lo vamos a hacer gracias a una plantilla que tenemos, ¿vale? Entonces, yo me voy a ir aquí a Tag Manager y, bueno, voy a hacerlo yo en este sitio, fijaros. Tengo aquí un blog que es mío, que utilizo yo para los cursos, etc., y le he añadido yo aquí un mensaje de cookies un poco así, de aquella manera, pero bueno, me sirve para el ejemplo, ¿vale? Este sitio utiliza cookies y tal, lo típico, ¿no? Aceptalas. En realidad habría que poner que las pueda gestionar, aceptar unas y otras, ¿no? Pero bueno, yo lo he hecho un poquito más sencillo, ¿vale? Voy a borrar directamente todas las cookies que pueda tener este sitio. A ver si puedo borrar todas. Voy a borrar un poquito todas las cookies que tiene, la dejo vacío de cookies y vamos a ver un poquito cómo hacer esto entonces, ¿no? Vale, entonces fijaros, yo tengo esto en Tag Manager, aquí está mi mensaje de cookies y tal, y este mensaje, cuando carga, está sin aceptar, pero cuando se acepta, lo que hace es, en mi caso, pero aquí habría que ver cómo funciona cada uno, porque depende si utilizamos CookieBot, OneTrust, o alguno de estos enviará mensajes al DataLayer, o nos dejará una cookie diciendo si el mensaje está aceptado, ¿no? Porque ya sabéis que esto sale la primera vez, pero si yo ya las acepto, ya no tiene por qué volver a salir, ¿vale? Entonces, deberemos un poco trabajar con esto. Esta es la parte más compleja de todo esto, ¿eh? Entender qué mensajes está enviando nuestro aviso de cookies a la página para poder capturarlos y hacer que el Consent Mode cargue de una forma o de otra, ¿vale? En nuestro caso, bueno, el Consent Mode, lo tenemos aquí, o sea, el aviso de cookies lo tenemos aquí, y vamos a ver un poco cómo tengo configurado yo esto en Tag Manager, ¿vale? Bueno, aquí tengo un poco mi contenido de Tag Manager, tiene poquitas cosas, aquí está mi código de Google Analytics y aquí el de Google Analytics 4, ¿vale? Aquí está Universal y aquí Google Analytics 4. Por aquí tengo cositas del Consent Mode que ahora vamos a ver. Bueno, de primeras. Yo lo primero que he hecho es descargarme una plantilla para el Consent Mode, es una plantilla de Simo Java que se llama Consent Mode, ¿vale? La podéis buscar aquí en Descargar Plantillas, buscáis en la galería, la de Consent Mode. Creo que Cookie Bot es la única hasta ahora que ya tiene una plantilla también aquí, pero ponéis aquí Consent, aquí está el Consent Mode de Simo Java, ¿vale? Ha hecho una plantilla para... Y aquí está el de... Creo que este es el de Cookie Bot. No sé si... Igual es este, el de Cookie Bot. Pero bueno, si utilizáis Cookie Bot tenéis una plantilla ya creada y el resto de players seguramente vayan creando sus plantillas en Tag Manager para la que podamos usar, ¿vale? Bueno, os muestro entonces cómo he trabajado yo con esto, ¿vale? Fijaros. Esto es una etiqueta, ¿no? Entonces yo tengo esta etiqueta Consent Mode Default y esta es muy simple de utilizar. Esta es la etiqueta que cargaría por defecto, ¿vale? Entonces fijaros. Esta es la plantilla por defecto, Consent Mode Default. Esta es por defecto. Y lo que le he dicho es que... Aquí tengo... Fijaros, le he dicho que... Las etiquetas de anuncios y las analíticas por defecto estén denegadas. Puedes decirle incluso por países, porque puede haber países donde trabajes de otra forma, lo que sea, ¿eh? Pero bueno, yo lo tengo puesto a todo. Están denegadas, ¿vale? Por defecto están denegadas. Entonces cuando alguien llega, están denegadas. Le he dicho a este que Redact Ads Data, un poco marcad esto que es interesante para el control de anuncios y tal. Y luego fijaros cuando lo activo. Y esto es importante. El activador que le he puesto a esta etiqueta es uno nuevo que ha creado Google precisamente para la utilización del consentimiento. ¿Veis? Hay inicialización del consentimiento. Este activador, esta interacción, este evento de Google Tag Manager carga por delante de todos los demás. De página vista, de ventana cargada y de downready. Por lo tanto, lo marco aquí y me aseguro que... Me aseguro de que esto está cargando por delante del resto de etiquetas de Google Analytics, de Google Ads, de los que sea, ¿vale? Que ya las haré cargar en página vista, por ejemplo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, por defecto, le estoy diciendo, bien, hazlo al iniciar el consentimiento, pero claro, tengo que hacer otra comprobación. Y es que este usuario no tiene las cookies aceptadas. Entonces, yo le he dicho, bueno, me he creado una variable que lee si mi cookie está aceptada o no, porque yo eso, en lo que yo he puesto aquí, me lo estoy guardando en el local storage, ¿vale? Estoy... He hecho yo una funcionalidad para guardarme si han aceptado o no las cookies en el local storage. Entonces, he creado una variable que lee esto y le digo, bueno, pues si no es igual a true, es decir, si no ha aceptado las cookies, me lanzas esta etiqueta, ¿vale? Esta de... El default con todo denegado, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por defecto, estaría cargando esto, ¿ok? Y luego tengo creada otra... No he cambiado nada, así que descarto los cambios. Luego tengo creada otra, fijaros, que es consent update, ¿vale? Esta es la que va a ir actualizando en función de si el usuario acepta o no ciertas cookies. Yo, como solo tengo una aceptación, he puesto todo a... Pero fijaros, es la misma etiqueta, es la misma plantilla. En este caso, en lugar de default, es update, ¿vale? Ya veis que aquí puedo elegir, es update, la estamos actualizando el consentimiento y lo que hago es pasar, en este caso, yo en mi caso ambos, pero aquí tendría que jugar un poco con si necesito que sea grande o todo en línea, en función de lo que acepten, los paso los dos a grande, o sea, aceptado, ¿no? Sigo dejando el redacted data y, bueno, simplemente aquí luego estoy lanzando las etiquetas de Analytics y tal, pero ahora esto ya no me haría falta. Y fijaros, este update se lanza a la par que el otro cuando iniciáis el consentimiento, pero las cookies sí están aceptadas, cookies acepte si es igual a true, es decir, al cargar la página tiene que comprobar si las cookies han sido aceptadas ya previamente o no y cargar o el update o el default, el DNI, ¿vale? Y además la voy a cargar también en el momento en el que las acepte. Esto es muy importante, ¿vale? El usuario puede navegar y de repente aceptar las cookies. Entonces aquí le digo que, bueno, yo en mi caso, cuando el usuario acepta las cookies en ese momento, se lanza un evento al data layer que pone cookie ok, pues en ese momento, ¿vale? De tal forma que yo estoy lanzando este update, tanto si al cargar la página comprobamos que efectivamente está en true las cookies aceptadas o en el momento que las acepta, ¿vale? En ambos casos. De tal forma que yo he creado una funcionalidad en la que al cargar la página lo que va a hacer Google Tag Manager es comprobar si las cookies están aceptadas previamente. Si no lo están, va a lanzar el modo por defecto, es decir, todo denegado. Si sí lo están, van a lanzar el aceptado, este update con los valores en granted, ¿vale? Y en caso de que no lo estén, pero se acepten, hace el update, ¿vale? Y entonces ya a partir de ese momento funcionará todo correctamente, ¿vale? Este sería un poco el funcionamiento del consent mode, ¿vale? ¿Y cómo controlar ahora las etiquetas en base a este consent mode? Bueno, pues lo vamos a ver un poquito aquí, ¿vale? Básicamente, todas las etiquetas de Google Analytics y de Google Ads y de Fluidlight ya están preparadas para funcionar con esto. Entonces, fijaros, si me voy a la de Google Analytics 4, por ejemplo, yo esta la lanzo en All Pages, es la etiqueta básica de Google Analytics 4, se lanza en All Pages, y por lo tanto, como se lanza después de que el consent mode haya sido denegado o aceptado, funcionará en base a lo que el consent mode le indique. ¿Por qué? Porque esta etiqueta ya está preparada para ello. Fijaros, si me voy aquí a la configuración avanzada, se ha añadido aquí abajo, ¿veis? una nueva funcionalidad dentro de las etiquetas, en las opciones avanzadas, en las configuraciones avanzadas, que es la configuración del consentimiento. Está en fase beta y tiene que ver con todo esto del consent mode. Entonces, fijaros, la etiqueta de Google Analytics 4 comprueba el consentimiento de Analytics Storage y Ad Storage. La de Ad solo es para el remarketing y tal. Entonces, bueno, este ya lo tiene y ya estaría. Ahora vamos a ver con otra etiqueta de otro tipo cómo deberíamos hacerlo. Las de Google Analytics, Google Ads, etc. ya están preparadas para todo esto. Si hubiera una etiqueta que no requiere consentimiento porque no tiene nada que ver con esto, la podríamos pasar aquí. Y si no, veremos aquí cómo otorgarle el consentimiento que debe tener. ¿Vale? Entonces, la de Google Analytics 4, la Universal, los eventos, todo ya está preparado para gestionarse con este consent mode. ¿Vale? Vamos a ver un poquito esto en movimiento para que se... intentar entenderlo porque tiene su complejidad. Esta parte no es difícil, pero sí que la parte difícil es conectar esto con tu... con tu mensaje de cookies y todo esto. ¿Vale? Bueno, yo realmente lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar de nuevo. Aquí voy a darle a vista previa para que lo tengamos. Entonces, aquí está cargando mi página. ¿Vale? El mensaje sale. ¿Vale? Pues yo he borrado todo, he borrado cookies, he borrado todo, no he aceptado las cookies y fijaros un poquito. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? En consent inicialización ha saltado el consent mode default. ¿Por qué? Porque ha cargado la página, que yo le he dicho que lo haga, no el pages, y porque el... el consentimiento no está en true. ¿Vale? Es decir, la variable de consentimiento no está en true. Es cookie accepted, de hecho es un defined, ni existe, porque no se ha aceptado la cookie, y por lo tanto no está en... está un defined, no existe. ¿Vale? Pero fijaros, si me voy aquí en... a container load, que es el page view, en realidad, las etiquetas, tanto la del page view como la de GA4, sí que se han lanzado, las etiquetas se han lanzado, pero no ha generado esto una cookie, no me ha creado una cookie ni nada, no hay cookies, no sé si aquí se llega a ver, pero no hay cookies aquí, no se están lanzando. ¿Vale? Porque esto lo está controlando, está haciendo que no se lancen las cookies. ¿Vale? Está provocando que las cookies no se envíen. Yo si miro aquí, fijaros, la forma que tengo de asegurarme de que esto ha funcionado bien, más o menos, bueno, puedo mirar el inspector de cookies y tal, fijaros, aquí arriba yo puedo ver qué se está enviando, por ejemplo, a Google Analytics 4, y aquí lo vamos a ver un poco más claro, también en el... parece que no me deja ver las extensiones, por cómo lo tengo compartido, pero fijaros, aquí en la pestañita del tajas instant, arriba, me deja pinchar sobre lo que se está enviando a Google Analytics 4, y veis, yo puedo ver que estoy enviando aquí un page view, pero fijaros, aquí hay un detalle que es interesante. Bueno, se está enviando aquí los datos de la página y tal, pero me dice que el consent state, que es esto, el estado del consentimiento, está en 100. cuando es 100, quiere decir que ni las analíticas, ni las... ni las de... ni las de... publicitarias, están activadas, ¿vale? Ninguna, están en denied las dos, esto es un poco lo que me está diciendo esto, y de hecho, si me voy a mi Analytics, a Google Analytics 4, lo tengo aquí, bueno, esta es una visita que he hecho yo antes al probarlo y tal, pero ahora, ya veis que no ha llegado nada, aquí a tiempo real, no ha llegado nada, no ha llegado esta información, debería estar por aquí en los últimos segundos y tal, hace 0 minutos, no hay nada, 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 hace un minuto, hace dos, esto es, fijaros, si lo veis aquí, esto es hace 15 minutos, que yo he hecho una prueba previamente a todo esto, ¿vale? Pero ahora, no está llegando nada aquí, yo en tiempo real no lo voy a ver, ni en los informes de momento lo voy a ver, a futuro, esperamos que empezara a ver esta información y que nos diga qué valores está procesando sin consentimiento por medio de este ping, etcétera, para tener un poquito más de datos, pero ahora mismo, estamos perdiendo esta información, a Google Analytics, estas visitas, no le llegan, ¿vale? Entonces, bueno, aquí un usuario empezaría a navegar y tal, y en algún momento, aceptaría las, aceptaría las cookies, ¿vale? Entonces, aceptamos las cookies, ya funciona, y fijaros, en el momento de aceptar las cookies, aquí ha saltado el cookie ok, voy a darle aquí directamente, en Tag Manager, ¿veis? ha saltado el cookie ok, y ya me ha lanzado el update, ¿vale? Me dice, vale, update, está todo granted, ya podemos empezar a funcionar y tal, esto ya funciona, y, bueno, a partir de ahora, si yo navego por mi web, me vengo aquí y navego, por ejemplo, ya no sale el mensaje, sale ahí un poco, porque está cargado con Tag Manager y tal, que no es lo ideal, pero aquí y ahora, ya, el consent inicialización, voy a volver aquí, me está, el consent inicialización, me está enviando el consent update, ya no carga el, ya no carga el default, porque las cookies están aceptadas, en container load, sigo enviando todo, pero fijaros, si yo ahora miro, como se ha enviado el page view aquí, fijaros, el consent state, está en 111, ya no es 100, en el page view anterior era 100, ahora es 111, ¿por qué? porque están aceptadas, yo con esto estoy aceptando todo, les he pasado todo a Garanter, están aceptadas, tanto las cookies de, de publicitarias, como las de analítica, está todo aceptado, entonces, a partir de ahora, todo funcionará correctamente, todo se enviará, y en principio, esto ya empieza a dejar cookies, y los datos ya en Google Analytics 4, veis, ahora sí que han llegado la visita, ahora ya ha llegado la visita, se ha enviado también un evento, y ya veis, ya tengo la visita aquí, enviada de un usuario, hace un minuto, que soy yo, que ahora es la visita esta que he hecho, donde ya he aceptado las cookies y tal, si miramos aquí en el inspector, creo que el inspector, si se va a ver en el pantallazo, vamos a ver si nos deja, aquí ya sí deberíamos ver cookies, fijaros, aquí en el local stories, yo tengo acepta cookies, valor true, que es lo que me indica que, y mi sitio, pues ya tiene cookies, entre ellas, la de Google Analytics, para la gestión de, de las visitas, y bueno, otras cookies hay, que deja blogger, o lo que sea, esto ya no tiene que ver, pero las de Google Analytics, están aquí, vale, entonces, bueno, a partir de este momento, el usuario ya, todo lo que envíe, va a funcionar correctamente, el concept mode, se va a encargar, de enviar las, las etiquetas, si tuviéramos que añadir, una nueva etiqueta, en Tag Manager, fijaros, podemos añadir, una nueva etiqueta, del tipo que sea, de G Ads, una de Google Ads, de conversiones, por ejemplo, seguimiento de conversiones, de Google Ads, me va a decir, que aquí meta un ID, me va a decir, que aquí, vamos a poner unos números, aquí que meta, un valor de conversión, lo que sea, pero aquí, en configuraciones avanzadas, tengo la configuración, del consentimiento beta, para AdStorage, que es lo necesario, tienen que estar, las AdStorage, habilitadas, porque esta, es de, si hacemos una de Facebook, claro, la de Facebook, tiene mayor problema, podemos coger una plantilla, pero normalmente, la vamos a tener que hacer, con un HTML personalizado, vale, vale, la vamos a hacer, con un HTML personalizado, yo tengo aquí, una, por aquí tengo algún ejemplo, voy a copiármelo, de aquí, de otro lado, que tengo yo aquí, un ejemplo, a ver si me deja, me lo copio aquí, de un ejemplo, vale, bueno, aquí está, el típico pixel, de esto y tal, y fijaros, aquí no tiene nada establecido, porque no sabe, que esto, qué es, entonces yo, le tengo que decir, oye, aquí tienes que tener cuidado, porque estas son, de AdStorage, publicitarias, ya veis que tenemos, AdStorage, AdAnalytics, hay otras posibilidades, funcionales, que esas, son las que tienen que funcionar siempre, personalización, o de seguridad, bueno, básicamente, nosotros, a nivel de analítica y marketing, podemos gestionar analíticas y, y de anuncios, entonces, en este caso, como es de, de Facebook, pues sería, AdStorage, le hacemos que cargue, en All Pages, siempre asegurándonos, que es después, de la inicialización, del Consent Mode, y el Consent Mode, también se va a encargar, de no cargar, o si esta etiqueta, si, el, el valor de, de anuncios, está, garante, Zodna, vale, guardaríamos, publicaríamos, y se va a encargar, lo mismo, ¿no?, de, de enviar o no, los datos de esta etiqueta, en función de cómo esté, pues esto es ya muy sencillo, la parte compleja, que os digo, es gestionar correctamente, los avisos, que nos va pasando, el mensaje de cookies, eh, cookie ok, para hacer que se envíe, que nos envíe una cosa, o la otra, etcétera, vale, y a partir de ese momento, como hemos visto, lo que aquí teníamos, el Consent Mode, en 100, una vez que se aceptan las cookies, pasa a estar, en 111, vale, y esto es lo que nos indica, que efectivamente, ya se está enviando el hit, y no un ping, y que, podemos empezar a tener, eh, datos correctos, en nuestras herramientas, mientras que lo otro, va a hacer, ya os digo, un modelo de datos, y tal, en principio, esta es la forma, de gestionarlo, por medio de, de Google Tag Manager, y hemos dicho, que hay un par de cosas, que han actualizado, recientemente, en la herramienta, estas dos, estas dos interacciones, previas a la carga, de la página, el, 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 Concept Initialization, y Initialization, este, en el que, nosotros tenemos otros dos, eventos previos, para poder lanzar cosas, normalmente, el primero está pensado, para el Concept Mode, el otro es por si, todavía tuviera que ver algo, entre ambas cosas, pero bueno, ahí tenemos otro, y, nuestras páginas, las seguiremos cargando, en Page View, vale, nuestros códigos básicos, de Analytics, de Remarketing, de Google Ads, de Facebook, de Twitter, lo que sea, lo seguiremos cargando, en Page View, de tal forma, que si le hemos indicado, correctamente, el comportamiento al Concept Mode, cuándo debe actualizarse, y cuándo no, y hemos indicado bien, en las etiquetas, si tienen que ser, como hemos hecho en esta de Facebook, si tienen que ceñirse, a la aprobación, del consentimiento, publicitario, o analítico, o cual, las etiquetas, y Google Tag Manager, se encargará, de lanzarlas o no, en función de lo que, de lo que nosotros, le indiquemos, vale, y bueno, esto es un poquito, lo que os puedo explicar, sobre el Concept Mode, es un tema complejo, sé que quizá, no a todo el mundo, esto ahora, le entre fácil, porque tiene, tiene su complejidad, vamos a ver, cómo va evolucionando, está en fase beta, ya os digo, promete mucho, pero, vamos a ver, cómo funciona, qué conseguimos, también, cuando sean, los propios navegadores, los que bloquean, las cookies, de terceros, por decirlo, las de analítica, en principio no, pero, por defecto, luego, depende mucho, de legislaciones, en países, en un momento dado, también, en algunos sitios, las analíticas, se consideran esenciales, en otros no, es un tema, que tiene su, tiene su complejidad, pero bueno, he intentado aquí, arrojar un poquito de luz, sobre este asunto, que no es sencillo, espero que os ayude un poco, aunque sea, a empezar a entender, cómo utilizar el Concept Mode, que es relativamente fácil, en Tag Manager, pero evidentemente, hay que tener un conocimiento, un poquito alto, del funcionamiento, de la herramienta, y de cómo se puede relacionar, nuestro mensaje, de cookies, con ella, y qué cookies deja, si deja alguna, o deja algo en el local storage, o lo que sea, y bueno, este es un poco, lo que queríamos presentaros hoy, muchas gracias, por atendernos un día más, si os ha gustado, os agradezco, que le deis al ok, que suscribáis, si queréis recibir, más información de este tipo, y si no, pues también consultar, todo lo que necesitéis, en los mensajes, hacer preguntas, nos cortéis, y nosotros intentamos, siempre responder, así que muchas gracias, por atendernos un día más, cuidaros mucho, un abrazo, y nos vemos en la siguiente.